Hoy entonces a las 18.30 abrimos en el SCUM y a las 19 va a estar Maya Bockner que va a hacer un concierto acústico, el día 10 Valentina Gallo bailando en un grupo Maki con Santiago Rapopor, el 11 está Gavi Arias que antes de ayer en La Baita hizo una pintura en vivo muy deliciosa, muy linda, después va a estar el día 13 Nadia Sánchez con canciones populares, el 14 Caro Sorín y Rodolfo Cancino con la presentación de La Huella de la Sueñera, todo esto es a las 19.00. El miércoles El trío de tango con Graciela Novelino, Ubito Barrio Nuevo que ayer también estuvo en la muestra de Flor y Estela Maris Restucia con poesías de Guillermina Ormeño que es una poeta y artista del brote próximamente se va a editar su libro con nuestra editoria municipal así que ahí va a ser otro momento de encuentro y de enaltecer la poética de la cura. El 16, aparte de que es mi cumpleaños, lo voy a decir públicamente, están las tías de Mileva y Anaí Mariluán con Leo Caracoche, el 17 Verónica Cuntillo con su grupo de danza Bailemos que son 20 mujeres que bailan y Valeria Giraudo y sus músicos. Todas estas actividades a las 19 horas, así que los esperamos que es importante para nosotros sentirnos acompañados por los medios.